¡Hola gente youtube! ¿Cómo están? Este es un vídeo más en el canal y en este vídeo como pueden ver es un gameplay y este gameplay fue hecho porque hizo una encuesta en Aminos, si no me siguen en Aminos síganme, hizo una encuesta para ver qué gameplay quería exhibirán de Marvel y ganó Marvel vs Capcom. Esperemos si ahora sí vencerá a Oslo, que pues a darle. Ay, primero quiero aclarar que, perdón por el sonido, no sé si se escucha bien mi voz o si se escucha muy bajito, pero he escuchado de arreglar este problema, pero no he podido, así que, lo siento, ese rato hice unas pruebas, pero si arreglamos el sonido, descargo un nuevo programa y se traba el juego y no queremos eso, ¿ok? Bueno, empecemos, atendemos esto. Como puedo, ¿se recuerdan la última vez? No pude derrotar a Oslo, me indigo. Esperemos ya, ahora sí. Vamos a elegir a... ¡Holy Smash! Bueno, es un requisito. Ahora que Michi... Y a darle. Esperemos ya, ahora sí, derrotarlo. Es justo y necesario. Eh, perdón, empecemos. Tengo el culo original. Se me olvidó cómo se juega. Ah, ya. Sobres. ¡Ah! Ah, no, que yo soy gurú, ¿verdad? Venga. ¡Smash! ¡Pesa! Ni me sirve para la sangre. Ah, faltó. ¡Ah! ¡Smash! ¡Ay, ignoren eso! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Así es que... Ahí está. Le ganamos a Máquina de Guerra. Ahora vamos contra Venom. Y agarramos a Máquina de Guerra. Y contra ese mono blanco que luego me cuesta trabajo ganarle. Vamos contra ese monito blanco que... ¡Ugh! ¿Cómo me cuesta trabajo ganarle? ¡Ah! Yo creo que el poder chile es poco. ¡Ay! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Me quemó! ¡Ah! 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 Casi ya, casi le ganamos ¡Ah! ¡Ay, no! Casi Vamos, vamos, vamos ¡Cabeza! Ahí está ¡Ah! ¡Sí le ganamos! Vamos a encontrar a Capitán Comando ¡Ah! ¡Avántale! ¡Avántale! ¡Qué triste! ¡Gané! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le sigo! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Le gané! ¡Full Smash! ¡Vamos con Chuli! ¡Pete! Cuando... Cuando ya tenga mi juego de Marvel Capcom Infinity Nos van a dar de regalo unas figuras que son las gemas del infinito, más otro personaje que es Capitán Amarvel. Capitán Amarvel, Iron Man. El monito azul. El monito azul que sale aquí, que nos le van a dar a Chun. Espero poder grabar así cuando no le entreguen. Cuando veamos sobre todo el proceso, cuando lo abrimos y no estamos bien. Ok. Y también en hacer gameplays y eso. Lo normal es que aquí, cuando lo derrotas a uno, sube la vida con otro sube la vida aquí. No la necesito. Ay, muy bien. Te gané chuli. Oh no, cuando el primer vingue tú. Uuuu. ¡Ay! Te veo, tal vez el primer andado de Capitán América. Continúa. No te veo. Vámonos. Vámonos. No te veo. Vámonos. No te veo como una lucha. Y ahí se me dio. covetazo. Es lo que pasó. No prayeda. Ieeeeeeeeeeeeeeee, a consonar. Ay, me acuerdo como sacar al mí No, 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 no Me suben la vida toda a mí No, no, no suben tantito No, 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 no No me veo su nombre No me veo su nombre Es que hubiera parecido que no quieran chumillas No, 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 no No me veo su nombre No me veo su nombre Ay No me veo como la goma Ay, no me acuerdo como era guardia ¿Qué anda, qué anda, qué anda? Uy, lo volé. Ay, 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 ahhh. Ah, que la. Ah, tiene el high load. High load. No, 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 no. Ah, que la. Viene con megaman. Me sacó la lengua. Ah, se pilla. Ah, no, 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 no. Ay, un golpe, ya. Ah, déjame pegarte. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, hijo de... Ahí está. Uy, sentí que perdía. Vamos contra... Strider Hero... O sea, para que me sea problema. Ahora... Ay... Joda. ... Ay, no, no com... ... ... ... Porra... Uy, veo doble Oh, me choca aquí Y luego no me dejan ver Ah, bueno, ahora que no Ah, claro Ah, claro Ah, no se gané Y por fin nos vamos a hacer Ah, no se ganó No se ganó No se ganó Ah, no se ganó Ah, no se ganó Ah, ya casi Oh, sí le gané Oh, no Ya, no se ganó Ah, era para el último Ah, no se ganó 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 Este video Tanto como a mí Porque al fin Gané Si es así Ponganlo en los comentarios Denle me gusta Suscríbanse Y sí, perdón Por lo del audio Y también Síganme pidiendo Síganme Diciendo que otros juegos Quieren Para yo serlos Nos vemos Nos vemos A la otra Y sí Pues derrotarlo Paz